¡Fabonico! ¡Fabonico! ¿Señorico? ¡Jabonico! 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 ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos! ¡Vale, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Ahí está! ¡Vale, Nico! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, Nico! ¡Dale, Nico! ¡Dale, Nico! ¡Dale, Nico! ¡Dale, Nico! ¡Vamos, Nico! ¡Dale! ¡Vamos, Nico! ¡Dale! ¡Ahí, Nico! ¡Ahí, Nico! ¡Ahí, Nico! ¡Dale! ¡Vamos, Nico! ¡Vamos, Nico! Bien Nico, bien, ahí, ahí Vamos Nico Vamos Nico Bien Nico, bien, vamos, vamos a ver el disco, vale Bien Nico, bien, Nico, bien La barbaridad Nico, la barbaridad, vamos Buenísima Nico, buenísima Bien Nico, bien Bien Nico, bien, bien Nico, ahí, ahí, aguantalo ahí Nico 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 Ahí Nico, ahí, ahí Ahí Nico, bien, bien Nico, bien, ahí, aguantalo ahí Bien Nico, aguantalo ahí Nico Ahí, Nico, aguantale ahí Aguantale ahí, Nico Aguantale ahí, Nico Un minuto, Nico, un minuto Vamos, Nico, aguantale ahí, Nico Un minuto, Nico, un minuto, dale Bien, Nico, aguantale ahí, Nico Aguantale ahí, Nico, un minuto 40 segundos, Nico, aguantale ahí, Nico Bien, Nico, ahí, aguantale ahí Bien, Nico, ahí está Aguantale ahí, Nico Ahí, 30 segundos 30 segundos, Nico, ahí lo va Dale, 20 20 segundos, Nico 20 segundos, Nico, 20 segundos Bien, Nico Aguantale ahí, no va, Nico 10 segundos 10 segundos, Nico Ahí, Nico, ahí Ahí, Nico, ahí Aguantale ahí 15 segundos Bien, Nico 10 segundos ¡Eh, Nico!